Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Androa llamado The One Earth Vamos a empezar aquí eligiendo el servidor, vamos a buscar uno que tenga poca gente, por ejemplo el 2 o el 5 Y le vamos a jugar Ahí está nuestro personajillo, vamos a ir para moverlo, tenemos por aquí el mini mapa Eh comida, vamos a poder, eh cuidado hay un zombie, veamos nuestra vida, la vida del zombie Ahí está, se le podrá coger algo, a ver Take all Una cuerda que ha cogido ahí Extraña forma de coger las cosas, la piedrecilla parece que también la puede coger Maderos, hiervos, vemos como huyen Cuidado con los zombies en la isla ahí Bueno por suerte corre bastante Si, me recogieron todo por aquí La hierba también la puedo coger Vemos como vamos limpiando todo rápidamente Por aquí que te metienes, vale y vemos que podemos crear algo Miren que podemos crear aquí el palo este Espía Lo tenemos creado, ahora tenemos que saber para como equiparlo Eh, equipamos, bien Inventario Inventario Pues muchos huecos no parece que haya Así podremos ampliar más Equipamiento, solamente tenemos el arma Vamos a seguir recolectando todo lo que encontremos por aquí Le quiero un hacha, nos lo hizo ahí para limpiar el árbol Quería coger la frutilla esa pero está muy escondida Así podemos cambiar el ángulo de visión En principio aquí no me lo dejan torcer Teóricamente está por aquí Eso es Ahora si lo he recogido Vemos ahí los puntitos rojos que nos indican donde se encuentran los oponentes Estos son los zombies Vemos como ahora le hacemos ya bastante más daño Fuertecita Pero aquí seguramente necesitemos un pico No lo tenemos Tenemos que andar recogiendo aquí a las pocas No me gusta mucho eso porque aquí hay dos juntos Uff, estos no vamos a poder Siguime cogiendo todo Las fibras, los maderos Cuando podemos crear algo ya nos avisan abajo Que nos sale la exclamación Vemos también como el personaje lleva ganando experiencia Ahí va Y esto Rebuscamos en el coche Take all Eh, no me voy a coger eso Necesitamos más espacio Este, equipamos Take all Equipamos Se imagino que sale otro mejor Por lo menos tiene algo de ropa al amigo Pasca Para matar a los ciervos Esto nos va de lujazo Ahí hay uno Por ejemplo Villa house Es recomendable que construyas una casa Antes de entrar aquí ¿Viste? Pero por lo menos no tenemos los recursos Para construirla Ahora ya pega 17 Ya pega un poco más que la otra Que la otra pegaba 10 Recoge Lo que estos tengan Take all Y en el inventario Backpack No sé si lo podemos mover para aquí En principio no Otro ciervito No voy a ciervo No lo vamos a coger en la vida Más piedras Cuidado con este Hemos subido de nivel Luego que se nos ha restaurado toda la vida Este no me da nada Y me indican por ahí abajo Que tenemos nuevas construcciones Por aquí hay un montón de madros a recoger Ahí viene otro zombie No nos ha dado nada Y lo que más nos surge Y lo que más nos surge Como estamos viendo Son las piedrecitas estas Y podemos crear uno de estos Smallbox Vale Así almacenamos unos pocos Dítems Aprendemos Ok Y me lo crafteas ya Tu inventario está lleno A ver Inventario Tenemos que deshacernos de algo Sintiéndolo mucho Tu para la basura ¿Cómo he tirado algo aquí a la basura? Esto es la basura Teóricamente Ah vale Lo marcamos Y luego le damos a borrar Ahora ya sí Podemos crearlo Pues vamos a crear El almacén este Inventario Ahí lo tenemos Uy Bueno No es el mejor sitio para ponerlo Pero necesito ponerlo ya Luego yo supongo que Podremos volverlo Es crearlo Está aquí el inventario A ver Cerramos esto No aquí no Inventario Me estoy confundiendo Todo el rato Build Sí Créamelo Me dice que ahí no se puede crear Vale Está ahí en rojo Vamos a buscar un sitio Entonces Para aquí No sé si en Dastorn A esta hora le podremos crear A ver si venimos justo aquí No De hecho ya nos mandan para atrás Pero creo que Antes de crear eso Tenemos que tener una casa O algo Y eso no me simpatiza La mochila A ver si eso ayuda Dime que tienes más huequitos Ahora sí Bien Backpack Bien Algo útil Ya tenemos dos Y ya podemos ir creando Aquí más cosillas Lear No me dejará aprender esto Puntos uno Nos quedan No tenemos materiales Y para este sí No Me pide dos También Tampoco me da Tampoco me da Ah pero mira Podemos crear aquí un pico Y una macheta Que son bastante importantes Ahora vamos a equipar Entonces Vamos allá con el pico O con la macheta Viene siendo un poco igual Vamos a ver Vente por aquí abajo Donde estaban Que estaban Por aquí había unos cuantos Y ahora va y no encuentro ninguno Donde están las minitas Estas Recojanme aquí esto Las piedras que me urgen Zasca Pongo entonces el El hacha La equipamos Y vamos a ir talando Bueno Marcamos aquí En medio de andar dando la lacha Aparte vemos como nos va dando Un montón de experiencia Pino fuera Vamos a abrir el inventario Ahí los tenemos Vemos que los podemos conseguir Tanto de esta forma Como de la otra Como estábamos haciendo antes Recolectando todo lo que nos Pulsáramos por ahí Lo bueno de esto es que Ganamos mucha más experiencia Vemos como nos sube Mucho más rápido Aparte ahí con la de pinos Que hay Vamos a sacar Maderos al por mayor Apártate Zúrrale Zúrrale Si te daño No le hace mucho daño Pero bueno Fuera Zombi No me has dado nada Que roñicas Y tú tienes aquí Para limpiar bastante Vamos a sacar aquí Maderos Por todos los lados Nuevo nivel Nuevo nivel Me dice que El achita este Va a destrozarse En breves No se como le sube Como le dije La experiencia Rápidamente A ver Tenemos dos puntos Con lo cual Podemos elegir A ver Para que me dan Los materiales Para este no me dan Campfire Gordon bed Lo que me necesitaría Igual es esto Vamos por este Crafteamos Y ahora Esto deberías De poder Criarlo Si Ponme la llave Solamente Cerramos Ahí Tenemos Place material Semillas Y tarda Bueno Una horita Tarda Una horita Ahí lo dejamos Si queremos saltarlo 120 monedas Tenemos que ir Tenemos ahí Para picar Entonces Ahora si Vamos a Equipar esto Y dale ahí Más tres De irón ore Al meter Leitamos cinco Aquí vamos Con las piedras Y el irón ore Lo tenemos Por aquí Ahora No hay muchos Tampoco Vemos que tenemos Estos cuatro Un poco más Con lo cual Deberíamos Usar el pico En esto Aunque material Es para crear Otro pico Tampoco Deberíamos Tardar mucho En conseguir Y en breves A este paso Ya subimos A nivel cuatro Parece ser Que el amigo Tiene sed Y hambre Inventario Usamos Usamos Aquí tenemos Para poner Nuestro nombre De personaje Que no lo habíamos Puesto Aceptamos Ok Y sigue Por aquí Mineando Mientras nos dure El piquito Este con vida Ya nos dice ahí Nos está avisando Que va a romper En breves Pero por lo menos Estamos sacando Aquí bastantes Materiales Otro nuevo nivel Un puntito Que nos han dado Por cada nivel Nos dan un punto Nivel seis Requirido Para la siguiente Construcción Y para la casa Aquí vemos Simplemente Materiales Si queremos Construir la casita La tenemos aquí Buildings Empezamos por eso Vamos aquí A ir cerrando Bueno también Debería de poner De estos Estoy poniendo Todos con muchas Ventanas Y le ponemos Una puertecilla Y ya tenemos Una casa Cutrosa Del todo Y esto No debería De estar Aiclado A ver Cómo salimos Ahora de aquí Ah vale Cogemos Pero por ejemplo Esto si quiero No sé si lo puedo Mover de sitio Ahí abrimos El almacén Simplemente Por si queremos Guardar algo Por el momento No necesitamos Guardar nada I'm hungry Nos hizo otra vez Aquí el amigo El tío se pasa La vida con hambre Debe de ser Que al construir Tanto Le entra hambre Y nos hemos quedado Aquí sin comida Deberíamos ir a Recoletar Ya vimos aquí Las zanahorias Todavía les falta Un ratillo Para crearse Tenemos que esperar Una horita Ahora tiene sed El amigo No si tenemos bebida Por aquí En principio Tenemos tres de estos A restaurar también La sed Pero Lo dicho Necesitamos bastante Más comida Y ahora Vemos que está Cargando aquí Un mapita Nuevo Bueno Vemos ahí Nuestra casita Con el mar al lado Que ría Mira Tenemos ahí Un vecino Un riachuelo Por aquí Limestone Limestone ridge Igual es un poco peligroso Good Tenemos un poquito No debería de ser muy complicado Vale Camina Va a tardar 12 minutos Speed up 15 de energía Venga Tenemos energía de sobra Entramos A ver que hay por aquí Aunque igual Deberíamos acabar De ver Toda nuestra Posición Toda nuestra base Y bollón Por encima Vengo aquí No sé si tengo armas Eso es Equipame esto ya Y este Tarado Que viene ahí A pegar a mí El max ese No sé Se le fue la pinza Bien Comida Importante Hay más comida Por aquí Y lo dicho Realmente deberíamos Acabar de limpiar Primero toda nuestra base Antes de venirnos Por aquí Pero bueno Si damos un paseo Eh un lobo Take all Mira materiales nuevos Que nos da el lobo Y estos tienen algo para mí Eh mira El amigo que matamos Take all Le podemos Vemos como le podemos robar Todo A la gente A la que matamos Con lo cual No es muy recomendable No es muy recomendable Andar a la magasta Y yo estoy por volver A la base Porque tenemos El inventario lleno Entonces Sería bastante recomendable Volver vaciar Ya vemos que No es buena idea No es buena idea Ir con muchas cosas equipadas Si nos mata alguien Se nos lleva todo De ahí que sea recomendable Tener la base Y no sé Y no sé qué me indican Por aquí arriba Que alguien se está aproximando En 24 horas ¿Qué eres tú? Zombie orde Vale Viene una Hora de zombies Atacarnos en 24 horas Speed up Regresa Terminado para casita También vemos El tiempo En el que se nos Restaura la energía Este tío Se pasa todo el día Con sed Algunos animales Como los lobos A ver que tenía el amigo Que ni me he fijado ¿Qué es esto? Tiene el carnet Este que no sepa ¿Qué es? Una rueda De una bici De una moto Igual se puede Craftar una moto Pero Como dije antes Antes de irnos de aquí Lo tal es Acabar de limpiar Aquí Vamos a ir entonces A nuestra casita Ábreme el stop Y a ver Esquimaderos Tenemos demasiado La mochila esta No sé si es más grande Que la que tenemos Alus carry 8 additional pieces ¿Qué vienes por aquí? ¿Qué más podemos poner? Es que no sé Tenemos ahí Para sembrar Cuerdas La rueda Esto Kits de curación Bueno Igual es importante Llevarlo encima Esto que hace Para comida Y a ver Por el momento Voy a estar ahí Vamos a craftear Aquí ahora A ver si podemos Criar algo Tenemos solo un punto Pero más caras De estas lo necesitamos Y que necesito Otro de estos Otro de estos Este es el que tenemos De 8 huecos Esta nos cuesta Ahora un punto Aprenderlo Pues bueno Vamos a aprenderlo Ya Y vamos a craftearlo También Inventario Bueno Méteme para el otro lado Vamos a ponerlo Pues en la otra esquina Ahí no lo vamos a poner Build Supongo que tendremos Que crearlo Dentro de la casa Adwork No se que es lo que quiere Exactamente Equip A ver si lo cambiamos Resultado De recipientes Ah vale Maderos Ya decía yo Que aquí había algo Que no me cuadraba Pues por ejemplo Piedrecillas No podemos Es solamente Para maderos Entonces Si Es solo para Tronquitos Bueno Vemos también Como nos saltamos Ahí con las monedas No tal sería Esperar Piedras Vamos moviendo Esto me lo usas Tú te me cierras Y no sé si podemos Crear Eh Porque estás Hambriendo Si te acabo de dar Aquí de comer 41 11 Necesitamos Más comida Si llega a hacer Igual se muere Así que vamos a Buscar por aquí Comida Ya cagando leches Ese está En proceso Dime que hay Comida por algún lado Si no matamos El ciervo El ciervo No lo coges En la vida Como no cogemos Como no consigamos Un arco Pero no tengo Más para curación No tengo curación O sea No tengo Para comer Necesitamos comida Ya Tenemos que salir De aquí Inventario Tenemos estos materiales Que no me sirven Para nada Si no tenemos comida Y hasta dentro de una hora No acaba de quedarse Nuestra comida Lo cual no me simpatiza Nada Regresateme Para aquí otra vez más Room Ya le damos Para que vaya directamente Y vamos a buscar Comida Cagando leches Lo que no sé Es que hizo Con el otro Que le iría a usar Sin embargo Igual como estaba Dentro del El chisme De crafteo Igual no le contó Como curación Porque ya vimos que No le hizo nada Seguía allí sufriendo Ahora necesitamos Comida Así que Vamos a buscar Comida Concho Ahí le damos Los feos estos Inventario Eso es Take call Cachos de cuerda ¿Qué hace aquí esto? Dime que tienes comida Take call Cinta aislante No sé qué No sé cuánto más Vale No está mal Uy Que zombies ahí Corre 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 Necesitamos más comida Como un choc Como corre este Para ahí Aquí hay demasiados Eso no me simpatiza Uno fuera Quedan dos Quedan descargártelos A todos No Ha subido de nivel Quiero que me cojas esta A ver que tiene Take call Vale Úsame esto No Y esto Take call Me va a matar El feo este Como no espabilemos Y se me está aquí Lombrando El El alimentar Y es full ¿Qué más tienes tú? Agua Zafado monumental ¿Cómo que mi alimentar Está lleno? Vale Está vacío esto Pero igual Con la botella Esa ahora Podemos coger tal Pero necesito más comida Así que Tengo que deshacerme Aquí de algo Úsame esto también Úsamelo A la basura No quiero la tasa Para nada Delete Quiero comida Bueno ahora está Bastante bien No necesita comer Pero Ya que estamos por aquí Otra cajita más Bien Aunque no tengo muchos espacios Lo que tenemos que hacer ahora es volver Y almacenar todo Take call Quiero esto también A ver Muéveteme Esto de aquí Esto por aquí Y quiero que me quites Podemos quitar de aquí Inventario Úsame esto Inventario A la basura Delete Abre esto Take call Eh tú no Cójeme esto Take call Y me están atacando Que manía de cogerme Y me ha matado Que capullo Ah no He sobrevivido Por poquito Pues ahora vamos a curarnos Ahora ya tenemos huecos Mira tú Por atacar Onde no te miras Venga Fuera de aquí Nos vamos Me libré por poco Me libré por nada Es un peligro Como te despiertes un poco Ya vemos ahí que vienen Y te zampan Take call Úsame esto Directamente Y nos vamos de aquí Nos volvemos Nos volvemos Para la base Y ahora sí Vamos a dejar Todo otra vez En el En el almacén De casita Lo que no sé Es para qué es el reloj Realmente no lo podemos Dar aquí para nada Evento ¿Dónde? Vale Y room Va a tardar Ah vale Tarda 24 segundos Lo que pasa es que He acabado de cometer un error Porque tengo El inventario lleno Con lo cual A ver De lo que nos deshacemos Y a ver Con lo que nos quedamos Entramos por aquí No me gusta tampoco mucho Que la macheta Está medio deshecha Y que aquí Pueden aparecer Un montón de gente A ver Dónde está La cajita esa Estoy evadiendo ahí Todos los puntos rojos Como estamos viendo En el minimapa Y tiene que aparecer aquí Una Una cajita amarilla El mapa no es muy grande Así que no debería de ser Muy complicado Poncho Este bicho feo Y que zurra Por encima no dropea nada Ahí vemos al ciervito No Otro más No Sal de ahí Corre Yo aquí no miro Nada útil Con lo cual Me voy a alargar Perfectamente Corre Yo no veo ninguna Caja amarilla Que decían Tal Pero Prefiero no arriesgarme Ya vimos que Como aguanta Si estuviera un poquito Más allá Moría y paría Todo lo que tengo encima Y actualmente Pues No me interesa Me interesa Volver a mi casita Igual No estaba a ir andando Ahora nos toca esperar Porque He gastado la energía Con lo cual Hay que ir despacito Y bueno En principio Nada más Se lo voy dejando ya por aquí Nos vemos Chavales Chavales